Saludos compatriotas, les habla Juan Valdivia, neurocirujano de Tampa, Florida. Los espero en el Congreso Nacional de Cirugía Vertebral del 27 al 30 de agosto del 2021. Vamos a discutir de cirugía de escoleses en adultos, planeamiento tridimensional para cirugía compleja de columna, nuevas tecnologías y nuevas técnicas. Los espero. Víos Perú.